Hace, pues, literalmente pocos minutos, este, que se cayó una dovela, este, gigantesca. En español. Quiere decir... Dovela. Un instrumento que permite tensar algunas de las torres estas, ¿no? Y los elementos de las torres del gran, este, ¿no? Del gran trayecto a Toluca. Ah, del tren. ¿Del tren? Y entonces, bueno, pues, aquí tenemos... A ver. Aquí tenemos video. Toma la bombón. Pesa 800 toneladas. Esto es monstruo. Pero es nada más. Pero eso es una máquina, ¿o qué? Perdón mi ignorancia en la construcción. Otra vez. Mírala. Otra vez. Es una... Pero no estaba construida, la estaban haciendo, ¿no? Sí. Y es una máquina. Es una máquina. Es como una máquina, sí, sí, sí. Así es. ¡Guau! Ay, ¿y no hay fallecidos? Y decían hoy en la mañana, no, afortunadamente no. No hay fallecidos y tampoco cayó sobre ninguna casa. Entonces, afortunadamente, pero pesa 800 toneladas. Ah, mira. Presentó una falla. Tarjeta informativa. Ponla y lee la, Dalita. Sí. ¿Ya la tienen en pantalla? Sí. Tarjeta informativa. La Dirección General de Obras para el Transporte informa que durante la maniobra de desplazamiento de la lanzadora de dobelas de la empresa Rizani, que elabora en las obras del tren interurbano en el frente de trabajo Presa Tacubaya, se presentó una falla y la lanzadora se desplazó hacia el piso. No hay ninguna persona lesionada. O sea, nosotros no somos culpables. Es la empresa Rizani. Sí, pero bueno, parecería que este proyecto tiene una especie de maldición, ¿verdad? Sí. Pero el hecho es que han sucedido una y otra y otra y otro eventos. Pero, eh, se les cae la línea 12 del metro. Se les incendian, ¿cómo se llaman? Extractores de petróleo en el Golfo de México. Sí. Porque también pasan. Y además hay un gran derrame. Un gran derrame. Daño ecológico. Daño ecológico tremendo. Se escarrile el tren Maya. Este... Bueno, no hay agua. Han dispuesto de... No hay agua. O sea... Es un caos. Se les cae el techo del aeropuerto este... De la IFA. Sí, cierto, también. De la IFA y de... Y de la DOC. Del Benito Juárez. No tienen en una falta de mantenimiento impresionante. Sí. Yo no sé. Y se inunda todo el área de equipaje del Benito Juárez. Sí, claro. A ver, mejor díganme qué han hecho bien. No, bueno. Yo te haría una pregunta más frega. Yo te haría más fregona. ¿Qué han hecho? Bueno, más bien, ¿qué han hecho? ¿Todo mal? Han hecho muy bien el ridículo. No, yo te diría que han deshecho. En todo. Pero además, déjame decirte algo. No he hecho deshecho. El presidente no mencionó este incidente en la mañana. Pero mencionó a la Raki. A Típica le era más importante. Era más importante. Pero imagínense ustedes. Es decir, esto es un magno acontecimiento. Un magno accidente. Afortunadamente, nadie salió lesionado. Y no hubo ningún daño también patrimonial en las casas. Pero de todos los incendios que hay en el metro. Y sabes que me alarmó muchísimo el otro día. Esto sí realmente me alarmó. La falta de mantenimiento en Laguna Verde. Sí. Ya hubo dos reactores nucleares que se sobrecalentaron. Sí, señor. Sí, es cierto. Y ahí sí se dio un Chernobyl mexicano. Chernobyl. Por falta de mantenimiento en las centrales nucleares. ¿Cómo se llama? Y si es de explosión, no encuentran al tornillo culpable. Esa es la otra. Pero oye, una cosa es que se les caiga una trave de estas, o como se llame. Otra cosa es que se les desconfiguren los reactores nucleares. Se les cae todo. No, los reactores nucleares de Laguna Verde. Imagínate. Bueno, pero ya mencionamos aquí toda una sucesión de eventos. Que lo que sugieren es que no son profesionales, que no son serios y que lo hacen, pues... Y que toman todo ese dinero para comprar votos, para sobornar a la nación. Pues sí, los sobornan y los manipulan y los presionan, los chantajean. Y a baja velocidad se les descarrila el Tren Maya. A baja velocidad. Yo les doy dos ejemplos que tengo en la memoria. Titina, jefa de gobierno. Bueno, la línea del 12, 12 del metro. Para que no haya broncas, en lo más mínimo, acabo de contratar a la mejor compañía del mundo mundial que está en Oslo, Noruega. Y son objetivos, son los más fregones de todo el mundo mundial. Van a dictaminar qué pasó con la línea 12. Ok. Les presento a los noruegos. Ah, mucho gusto. Un mes después. ¿Los noruegos? Los noruegos dicen, es tu culpa, Titina. Nunca dice mantenimiento. ¿Qué dijo Titina? Esta compañía es una mierda. Son fifís. No sé qué. Ok. Fin del capítulo 1. ¿No? O sea, el capítulo 2 sigue, sigue, porque se me olvidó lo que dijo. Y después, Carlos Slim ratifica que fue falta de mantenimiento. Claro, claro, claro. Pero hubo justicia porque el perno que se afrojó está en la cárcel. Creo que no. ¿No lo encarcelaron? Ni al perno. No, está parado. Está parado. Bueno, miren, en este momento tenemos que amontonar un montón de cosas que... Pero, ¿qué les parece la gira del adiós? ¿La gira del qué? La adiós. Explica la gira del adiós, que es que a partir del día 2 de junio, es decir, al día siguiente, antes de tener la certificación de que es presidente electa una de las dos candidatas, esperamos que sea la correcta, que sea Xochitl. Pero estamos hablando de que va a ir por toda la república y cuando menos va a tocar todos los estados, así lo ha dicho, lo cual sugiere una especie de gira triunfal y que ya presupone un resultado, otra vez en donde el presidente se está convirtiendo en un elemento de propaganda a favor de su candidata. Pero ya será después de las elecciones. Sí. Pero el problema es que el anuncio se hace desde hoy, lo cual presupone toda una actitud y todo un contexto y todo un ambiente. Lo cual, junto con las mañaneras, debería estar prohibido. ¿Qué tipo tan enfermo? También algunas veces te da compasión, en serio, está enfermo, enfermo del pinche cerebro. Ya dijiste una palabrota. No, pinches ayudante de cocina. Ah, perdón. No, y la segunda que ya me acordé que la pusimos ayer, Andrés, Sarita lo hizo, hizo un reportaje fantástico, Sarita, de que en los últimos cuatro años, cuando queda en segundo lugar en la encuesta de no sé quién, se pone feliz. Y miren, sigo en segundo lugar, esa encuesta que es neutra, inglesa y no sé qué, y maravillosa encuesta, y gran encuesta, y gran encuesta. Hace unas dos semanas, una periodista, oiga, presidente, ¿qué opina de que Millet ya le ganó el segundo lugar en la encuesta? No, no, no se me pierda. Ese tipo de encuestas son telefónicas, van dirigidas a la clase FIFI. Sí, sí, se mete a la tecnología. Ahora ya es una mierda esa, la misma que lo puso en segundo ya es una mierda. Pero bueno. ¿Qué miente más? Sí, bueno, así es. Bueno, yo no miento, pero está loco, bueno. Yo lo que creo es que lo de la gira de la Dios, yo tengo una diferente opinión. ¿Cuál? ¿A mi compasión? No, respecto de tu compasión. Yo creo que... Yo creo que lo de la gira 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 de